Y oigan, pues fíjense que parece que Michelle Viet tuvo un cumpleaños agridulce. Hace unos días recordó las lamentables pérdidas que ha tenido su familia. Este fin de semana fue captada muy alterada en el aeropuerto, llegó llorando y los reporteros de guardia pues solo se acercaron a preguntarle qué tenía o qué pasaba. Ante esto explotó y vean el mensaje que compartió en redes sociales. Dice, solo lo voy a dejar unos minutos a manera de denuncia, basta ya. Y compartió el video de los reporteros de Endorantes con el mensaje. Cuando alguien, sea quien sea, te suplica, te pide que por favor respetes, se hace eso si eres humano y tienes corazón. Pero si eres escoria y no tienes ni un ápice de humanidad en tu alma, haces lo que de Endorantes. Si en estos momentos que acaba de hacer, ya fue suficiente nomás, respeto a la prensa, pero no a quienes con el dolor ajeno de toda una familia hacen esto, basta. Pero sí cabe aclarar que no le hicieron nada. Ella ya iba llorando, ella ya iba triste, solamente le preguntaban qué te pasa. No le hicieron nada, no la agredieron, no le pegaron, no le insistieron ante las preguntas. O sea que ella ya venía de malas o triste. Es más, ella se quita el cubrebocas. O sea, porque si tú vienes llorando, pues el cubrebocas ayuda. Perdona, que no se note. Ella se retira el cubrebocas, les dice, chicos, ahorita no, por favor. Y ellos dicen, ok. Y ella sigue caminando. Lo único que hizo Edén fue compartir el video de su trabajo y poner a Michelle Viet conmovida por la salud de su abuelo. Fue lo único que hizo Edén. Entonces, Michelle, de verdad, no queramos ya voltear el que no somos enemigos. Lo único que hicieron fue su trabajo, te respetaron porque tú seguiste tu camino y no le veo ninguna falta de respeto al título que puso Michelle Viet conmovida. O sea, perdóname, no hizo nada. Entonces ya dejen de tratarnos como enemigos o como que nosotros deshacemos la vida difícil. No, tampoco. No la agredieron, ve lo que pasó. Chécale. Chécale. Michelle, para... Les pedí hace ratito que, por favor, mi abuelo está muy malito. Que me den la oportunidad de primero llegar a Acapulco con mi familia y otro día con todo gusto. Y siguió su camino. Sí, ¿dónde está la agresión, la falta de respeto? Nadie le insistió siquiera con una pregunta más. Nada. Cuando ella mostró que iba con tristeza. Además, a ver, los reporteros, ¿por qué van a saber lo que le pasa en su vida? Y entonces ella, pues yo creo que sí está muy triste. Esperemos que se resuelva lo de la salud de su abuelito. Pero que sí no confunda, como dice Joe, con otras cosas. Oye, ponerle cuando eres escoria, discúlpame, ¿qué te hizo? Nada. O sea, no te hizo absolutamente nada. Yo entiendo que a veces cuando le estamos pasando mal, nos queremos desquitar con alguien. Siento que es lo que está pasando en este momento. Porque si Eden hubiera puesto, vean lo mal que se ve porque lloró y no se... Ah, oye, pues sí, entiende que le está pasando mal. Pero lo único que puso fue Michelle Viet conmovida por la salud de su abuelito. Entonces, no te faltó al respeto. Ahí sí, ahí sí también lo que es es. O sea, siempre hemos dicho, llegaron de una mala manera, no le faltaron al respeto. En este momento sí, discúlpenme, pero no. No. Se metieron a tu casa, sacaron a tus hijos menores de edad, pero no hubo, Michelle, la verdad. Ojalá lo de tu abuelito, como dice Ana María, se resuelva, pero no seas tan poco pelada y abusiva. Sí, esperemos que salga bien, pero creo que también, si quieren respeto, dejen de estar poniendo ese tipo de adjetivos, porque creo que Eden no se merecía que le llamaran escoria. Escoria. Para nada, Eden es más lindo que nada. Sí, es un buen tipo de edad. O sea, súper educado, Eden. Y ahí están las pruebas, o sea, nada de que, ay, sí, lo que pasa es que ustedes se detienen. No, es trabajador. Es lo único que tiene, fíjense. Sí. Que es muy trabajador. Y pues si están de guardia en el aeropuerto y apareces, pues bueno, te respetaron. Claro. ¿No?